Ando con un tema de liquidez. ¿Qué necesitas? ¿Plata? Estoy cagando agua, Jorjito. Jorge. ¿Qué pasó? Me comuniqué con la señora de Sixto. Parece que está internado. ¿Cómo? ¿Viene a visitar a alguien? Va a estar todo bien. Quédate tranquilo. Tenés que hacerte cargo, Jorge. Este es nuestro nuevo jabón. Se quedó sin pila el muchacho. ¿Sabes cómo se llama la señorita de la recepción? Mirá vos el jabonero. No podés ser tan tímido, Jorjito. Vas a quedar soltero hasta el año 2000. El poder de la voz es único e infinito. ¿Se siente usted intimidado en situaciones de carácter social? ¡Considérese usted curado! El hombre no se ha maleducado. Con esa cara no me va a venir a decir maleducado a mí. ¿Qué cara? Si no me conoce. Levanto el tubo del teléfono y veo las cosas con otra claridad. No estarás tomando alguna falopa vos, ¿no? No, no, yo no me hago el langa. Yo soy un langa. Tan galán en langa que le dicen tanga-langa. Váyase a la concha de la guerra. Es espectacular. Entiendo que los americanos nos tienen agarrados de las pelotas. Bueno, es una forma de decir. También podríamos decir que nos apretan el escroto. O que están a un paso de meternos un dedo en el orto. ¿Qué te pasa, Jorge? El bromista de los teléfonos. Me descubrió. No se pueden enterar que soy yo. ¿Y si te disfrazas? Quiero darle la bienvenida al doctor tanga-langa. ¿Me permite una expresión cotidiana? Las cosas no van como el culo. Te hablo en serio y te lo digo en rima. Mañana a Sanacorp nos lo fifamos en brochet. No, eso no rima. Y andate a la puta, ya te parías. Serán los días más felices que puedas vivir con luz de mil matices que tengo para ti. No, eso no rima.